Oriente, una florida, tierra bendita, donde yo nací. Todas mis esperanzas y mis remembranzas las guardo en ti, sueño con tu grandeza y tu belleza de mi amor y en paz. Oriente, la montañosa, la más preciosa, donde nace el sol. Oriente, la montañosa, la más preciosa, donde nace el sol. Oriente, la montañosa, la más preciosa, donde nace el sol. Oriente, la montañosa, la más preciosa, donde nace el sol. Oriente, la montañosa, la más preciosa, donde nace el sol. Oriente, la montañosa, la más preciosa, donde nace el sol. Creí que eras mía, mujer candorosa, creí que tenía toda tu ilusión. Pensé que yo fuera tu sueño de rosa, tu sueño de oro, tu místico amor. Creí que era mía, tu carne dorada, tu carne dorada, con rayos de sol. Que vaga mi sueño, que atres mi vida, que triste quimera, mi ilusión azul. Oriente, la montañosa, la más preciosa, donde nace el sol. Creí que era mía, tu carne dorada, tu carne dorada, tu carne quemada, con rayos de sol. Que vaga mi sueño, que atres mi vida, que triste quimera, mi ilusión azul. Linda criolla, reina del sitio. La montañosa, reina del sitio, casa, el alegre de los palmares. Dime si quieres venir conmigo a gozar del ambiente de estos lugares. Sol pronto del bohío para poder contemplar el verde callaveral bañado por el rocío. ¡Qué lindo esta albonia tal y esos árboles brutales! No me canso de admirar las bellezas tropicales. Mi guajinita solo me resta para sentirme más feliz, que un sí sea la respuesta al amor que siento por ti. Muy pronto nos casaremos y en este bello sitial nuestro nido formaremos de belleza sin igual. Muchos vejigos tendremos para más felicidad, y de dicha gozaremos con tan bella realidad. ¡Gracias! Carita de ángel, muñeca preciosa, divina criatura, por aquel tamicela donde la natura puso a plenitud. Todos los encantos que a tu bello sexo fueron otorgados, dándole a tus ojos un mirar que hechiza un raro fulgor. Carita de ángel, eres tan preciosa, eres tan sublime, y has hecho que surca la ilusión dormida en mi corazón. Te llevo en mi mente, te veo en mis sueños y mi alma se siente sensible e inspirada para regalarte mi mejor canción. Carita de ángel, muñeca preciosa, divina criatura, por aquel tamicela donde la natura puso a plenitud. Todos los encantos que a tu bello sexo fueron otorgados, dándole a tus ojos un mirar que hechiza un raro fulgor. Carita de ángel, eres tan preciosa, eres tan sublime, y has hecho que surca la ilusión dormida en mi corazón. Te llevo en mi mente, te veo en mis sueños y mi alma se siente sensible e inspirada para regalarte mi mejor canción. Te llevo en mi mente, te veo en mi mente, y has hecho que surca la ilusión. Te llevo en mi mente, te veo en mi mente, y has hecho que surca la ilusión. Te llevo en mi mente, te veo en mi mente, y has hecho que surca la ilusión. Yo quiero mucho mi pueblo, jamás lo podré olvidar, en él conocí el amor, y coseché la amistad. Yo quiero mucho mi pueblo, joya de mi cuba amada, donde nació la que quiero, y nuestra hija adorada. En una antigua casona, de estructura colonial, rodeada de lindos nietos, vive feliz mi mamá. Yo quiero mucho mi pueblo, jamás lo podré olvidar, en él reí mis ensueños, y lloré mi realidad. En él reí mis ensueños, y lloré mi realidad. Yo quiero mucho mi bezpie, y estar conmigo no lo podré olvidar, y tus buenos momentos... Y tu, eres mi madre, me salvaste tiempo y ni tú. Y tu, eres mi madre, y tu, eres mi madre, y tu, eres mi madre. Devemos ahora. Y tu, eres mi madre, y tu, eres mi madre. Y tu, eres mi madre, En una antigua casona de estructura colonial, rodeada de lindos nietos, vive feliz mi mamá. Yo quiero mucho mi pueblo, jamás lo podré olvidar, en el reí mis ensueños y lloré mi realidad. En el reí mis ensueños y lloré mi realidad. Quisiera solo un beso de tu boca, de esa boca que adoro con locura. Para ver si con toda mi ternura, logro al fin conmover tu alma de roca. Quisiera solo un beso de tu boca, de esa boca que adoro con locura. Para ver si con toda mi ternura, logro al fin conmover tu alma de roca. Sé que dices que tu amor no será mío, que tus labios nunca más han de besarme. Sé que sufres y tratas de olvidarme, y que pagas mi amor con tu desvío. No me importa que te aleje de mi lado, ni que trates de arrancarme de tu mente. Si el destino nos pone frente a frente, si el destino nos pone frente a frente, me amarás al igual que en el pasado. No me importa que te aleje de mi lado, ni que trates de arrancarme de tu mente. Si el destino nos pone frente a frente, me amarás al igual que en el pasado. Cuando clavo en el cielo la mirada, pidiendo a Dios el olvido del pasado. Me parece ver tu imagen reflejada, me parece ver tu imagen reflejada. Y vuelve a renacer lo ya olvidado, cuando clavo en el cielo la mirada, pidiendo a Dios el olvido del pasado. Me parece ver tu imagen reflejada, me parece ver tu imagen reflejada. Y vuelve a renacer lo ya olvidado, y cuando ante Dios postrado esté. Y recuerde de tu imagen reflejada, me parece ver tu imagen reflejada, me parece ver tu imagen reflejada. Y recuerde de tu imagen la figura. Cuando ante Dios post worldview, antes no me parece ver tu imagen raped, me parece voir tu imagen reflejada, me parece ver tu imagen reflejada. Postulado estés y recuerde de tu imagen la figura, no temas que no te acusaré, mi corazón novia, todo es ternura. Sous-titrage ST' 501 Cada rayo de luna, cada pétalo en flor, te dirán una a una mis ternuras de amor. Esta noche plateada, perfumada de nirio, mi dulce serenata, cantaré para ti. Esta noche de luna serena, noche tibia, callada y sensual, yo he venido a contarte mi pena, he venido a tu sueño a rullear. Cada estrella que brilla en el cielo, cada rayo de luna y de sol, te dirán lo mucho que te quiero, te dirán mis anhelos y hablarán de mi amor. Te dirán lo mucho que te quiero, te dirán que me muero si me falta tu amor. Música Música Mentira es realidad, siendo mentira, vivir sin ti es vivir, no siendo vida. Música Y fue tanto el amor, que yo sentía, que te creía mía, y solo mía. Música Pero la realidad, sin sentimiento humano, me hizo comprender, aún no queriendo, que todo en realidad era mentira. Música Yo viviré sin ti, aunque muriendo. Música Pero la realidad, sin sentimiento humano, me hizo comprender, aún no queriendo, que todo en realidad era mentira. Me hizo comprender, aún no queriendo, que todo en realidad era mentira. Yo viviré sin ti, aunque muriendo. Música Música Música